Beso de Dios, letra y música de Mario Molina Moro Cierra la puerta y deja tu pasado afuera, detrás de ti Camina sin miedo a mis brazos, nadie ha de hacerte daño Aquí tan solo hay amor por ti Abre tu blusa y muestra tu cuerpo desnudo para mí Estaba esperando el momento de este nuestro encuentro Ven a soñar a mi lado y sé feliz La noche nos cubre de estrellas, la luna está tan bella Se vistió de luz por ti Tus ojos me ponen el alma sensible, hacerte el amor me vuelve invencible Un beso de Dios en mí Eres tu mujer así Un beso de Dios en mí ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Un aplauso!